Hande Erçel y Hakan Savansi en Cannes. No podía quitarle los ojos de encima a su novia. Hande no deja sola a Erçel ni un momento. Hakan Savansi estaba muy molesto con los reporteros que querían dispararle a Hande Erçel solo. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran y le dieran me gusta a mis vídeos antes de ir al vídeo. Espero sus comentarios amigos. Como saben, la actriz Hande Erçel, quien ha estado en la agenda con su amor sorpresa recientemente, y el empresario Hakan Savansi fue al Festival de Cine de Cannes. Los dos se dieron la mano en la noche de donación de Anfar, cuyo objetivo es frenar la epidemia mundial de sida. Hakan Savansi observaba con gran admiración a su amante mientras posaba para los lentes, solo que cuando miro los detalles, Hakan Savansi tiene que esperar a Hande Erçel en un rincón para posar, aunque sea hijo de una familia bien establecida. Los reporteros que quieren tomar una sola foto con Hande Erçel compiten entre sí. Está claro que Hakan Savansi está molesto por esta situación, si viste el vídeo, puedes notar este detalle. Aunque dicen que Hande Erçel es un milagro estético, creo que mis obras serían inútiles si no fuera por su belleza natural. Sería más exacto decir que si Hande Erçel tenía estética, ya era una mujer con hermosos rasgos faciales y agregaba belleza a su belleza con un toque ligero. Hande Erçel, quien dejó en silencio a su coprotagonista Kerem Bursin, después de un tiempo, cuando se escuchó por primera vez su relación con el empresario Hakan Savansi, me despierto con una noticia diferente cada mañana, no hay nadie en mi vida. Ella reaccionó a la noticia sobre ella diciendo, no me arrastres a tu mundo de fantasía. Esta montura fue la prueba del amor. Hande Erçel y Hakan Savansi estuvieron juntos frente a las lentes por primera vez en el aeropuerto de Estambul el 6 de marzo, al regresar de sus vacaciones en París. Los amantes que salieron de las puertas internacionales no pudieron evitar ser vistos cuando caminaron uno al lado del otro con el pensamiento de que no había cámara. Mostrando actitudes tímidas, Hande Erçel y Hakan Savansi hicieron la declaración, todo va muy bien. Venimos de vacaciones, muchas gracias, estaba en la agenda de la revista. Erçel también fue a Italia con su novia el mes pasado. La pareja, que viajaba junta y por separado, Hakan Savansi, de 32 años, presentó recientemente a su amante a su familia en una boda a la que asistieron con Hande Erçel, de 29 años. Según la noticia de la 2da página, en la boda donde Kenan Dogulu subió al escenario, Arzu Savansi bailó con su futura novia. En las fotos de esos momentos, también deberíamos desearnos buena suerte, creo que Hakan se siente diferente esta vez, creo que Hande se lo encontró. Corazón, y, son muy dulces. No pasó desapercibido que Hakan Savansi prefería los vuelos regulares en lugar de los jets privados durante sus vacaciones con su nueva novia. Este detalle se interpretó como, Hande aún no ha sido aprobado por la familia Savansi. Hande Erçel, quien ha estado en la agenda con sus poses de Kans que compartió en su cuenta de Instagram, que tiene 30,7 millones de seguidores, esta vez de la mano de su amante Hakan Savansi los enamorados, quienes participaron juntos en el evento de donación organizado por Anfar. Para apoyar la investigación para el tratamiento del SIDA, posó para las cámaras con alegría. Las imágenes de Kans de la pareja incipiente fueron compartidas en las redes sociales por sus fanáticos. Hakan Savansi no podía apartar los ojos de su amante, quien se paró frente al lente solo después de posar juntos. La bella actriz, que se ganó la admiración de sus fans con su elección de vestido negro, fue seguida con gran admiración por su amante Hakan Savansi. Por otro lado, el hermano de Hakan Savansi, Kerim Savansi, acompañó al dúo en el festival. Hakan Savansi compartió su pose de Kans con su hermano en su página de Instagram. Hemos llegado al final del vídeo, amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.